Hola, Azucena. ¿Cómo estás? Ya estamos por acá. Hola, profesora. Buenas tardes. Por un momento pensé que me había equivocado de día. Buenas tardes. Sí, miren, la dejamos solita. Ya es un poquito tarde y no aparecen los demás compañeros. Como ya le sale el certificado. Ay, como ya le salió el certificado, ellos, no, pues, I'm going to sleep. Sí, a lo mejor, pero posiblemente se nos van a ir incorporando. Esperemos que sí. We really hope so. Pero, ¿qué tal usted, Azucena? Usted ya tiene el certificado, ¿verdad? Ah, sí, 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 ya lo tengo. Bueno, no he revisado, pero sí, ya completé todas las secciones. Solo que creo que no le di clic en solicitarlo, pero sé que sí, ya tengo todo listo. O sea, ya lo tengo ganado. Eso, exactamente, Azucena. Pues no hay nada de que preocuparse. Estoy segura que cuando le dé solicitar, ahí lo va a tener. ¡Qué bueno, me alegra! ¡Hola, Ronnie! ¿Cómo estás? Sí, gracias. Sí, gracias. En el trabajo. ¿Estás trabajando? Sí. ¿Estás trabajando ahora mismo? Sí. Ay, 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 ay. No, pues es que el trabajo, that never stops. Eso nunca se acaba. Sí. Hasta que conquistemos el mundo. Hasta conquistar el mundo. That's right. También tenemos acá a René. Hello, René. Good evening. Hi, good evening. How are you? Nice. Good to know it. And also here we have, oh, give me a sec. Listo. And also here we have Estreberto. Hi, Estreberto. Hi, Estreberto. Hello. Hello. Good evening. Ay, qué bueno verlos. It's good to see you all today. Qué bueno es verlos el día de hoy. Vuelvo y repito. Vengo con las preguntas. Yo sé que ya están cansados. You're so tired about hearing this. Pero, ¿cómo vamos con la plataforma? Vamos bien. Hemos estado haciendo. Ya pasamos el examen final. ¿Cómo vamos? Más o menos. En el examen estamos ahorita, teacher. Iniciándolo. No le creo, Ronnie. Mire qué buen esfuerzo le ha puesto a la plataforma. Mañana lo terminamos. Eso. En la hora de, como no tenemos clase, entonces en esa hora lo vamos a hacer. Está bueno. Excelente. Tratemos de que no vaya a pasar de mañana porque así ya quedamos tranquilitos fin de semana. Y esperando. A mí no me afligen el fin de semana. Sí, imagínese usted está en la playa tomando el sol y ya le llaman. No, pues le van a quitar la inspiración. Así que mejor termina la plataforma y ya el fin de semana ya la pasa relax. Buen idea. La noche le van a mandar el mensaje de que se esconde al día. Oh, sí, posiblemente en la noche. Ya voy a desactivar los datos. Voy a desactivar los datos. Ay, ay, ay. No, pues veo que somos súper smart en tratar de ahí de escondernos. Oh, that's fine, that's fine. Me alegra, me alegra que lo tomemos con humor. Pero sí, la idea es quedar tranquilitos para el fin de semana. Así que, guys, si tenemos algún problema con la plataforma, con un ejercicio en específico, lo podemos hacer hoy rapidito también. Por lo mismo de que, pues así de esa manera ya quedamos tranquilos y ya se van a dormir más tranquilos. You are going to sleep well tonight. Pero de lo contrario, veo que pues estamos muy bien. Eso está súper bien. Sí, y creo que eso sería todo. Para los que ya terminaron y ya tienen su certificado, así como Azucena, que ya casi, casi tiene su certificado. Si alguien más ya lo tiene, pues, congratulations. Estoy segura que todos han puesto un gran esfuerzo en lo que es, pues, ¿cómo se llamaría? En lo que es, ahí está, es que no me veía. En lo que es el curso y la verdad es que creo que todos han avanzado muchísimo. Cada vez que veíamos un nuevo tema, todos ustedes estaban poniendo mucho esfuerzo para aprenderlo. Tenemos una gran comunidad y espero que siga así en el futuro. Así que, por ahorita, ya saben, si de casualidad del día de mañana tienen problemas con algún ejercicio en específico, al grupo de WhatsApp, porque de esa manera podemos solventarlo con más facilidad, ¿verdad? Ahora sí. También recordarles que, pues, ya para este fin de semana, así como estábamos hablando con Ronnie y todos ustedes, la idea es de que ya tengamos el 100, bueno, mínimo el 80% de la plataforma completa para mañana, ¿verdad? A más tardar para mañana, ya tenerlo listo, ya no preocuparnos y así pasan un fin de semana tranquilos. Así que para eso, guys, nos vamos a poner a trabajar hoy, si es posible, mañana. Pero la idea es que ustedes tengan el certificado para que muy pronto puedan continuar con el siguiente nivel, ¿ok? Y, pues, para eso, ya diciéndoles a todos, welcome. Ya ahora que ya todos estamos acá, creo que tenemos un buen número. Bueno, pues, welcome everybody. Today is going to be our class number 16, the last one. ¿Eso qué significa? Posiblemente el día de mañana, pues, el día de mañana no hay clases, como todo viernes. Y, pues, ya solo estaríamos esperando que nos caiga el correo para la siguiente nivel, ¿verdad? O el siguiente curso. Así que ahí, atentos, chequen mucho el spam, porque a veces esos mensajes se van para el spam y, pues, no queremos perdérnoslo. Así que ahí cualquier cosita, traten de estar viendo todos los correos ahí. Y, tal vez, los alcanzamos ahí a ver en un futuro curso, ¿verdad? Y, pues, como ya sabemos, class number 16, ustedes ya no son beginner 3. Ustedes ya, eso ya le dicen adiós. Ustedes ya lo olvidaron. Ustedes ya van al siguiente nivel. Y, pues, today is Thursday, jueves, ¿verdad? Thursday, February 10, 2022. ¿Quién lo diría? Ya, ya aquí ya estamos a mediados de febrero. Y me parece que apenas fue ayer cuando, cuando se estaba, ¿cómo se llama? Se estaba acabando el 2021 y comenzábamos 2022, ¿verdad? De casualidad, guys, ustedes, oh, ahí está. Es que pensé que no me podían escuchar por un momento y por eso. Pero ya veo que sí se mueven. Sí me escuchaban, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ok, súper, gracias. Gracias por decírmelo. Entonces, vamos a hacer un short review sobre lo que estuvimos viendo el día de ayer. El día de ayer estuvimos viendo un poquito, estuvimos viendo un poquito de los irregular verbs, ¿se acuerdan? Esto los hemos estado viendo todo esta semana, los irregular verbs, ¿verdad? Los irregular verbs eran estos que su estructura no cambiaba, le agregábamos ED y ya ahí quedaba tranquilo. Los irregular verbs, como los que tenemos acá en la pantalla, cambiaban completamente. Ahí cualquier cosita me paran, ¿verdad? También estuvimos viendo un poquito sobre el was and where, un poquito sobre estos, ¿verdad? Que eran como el pasado, es el pasado del verbo to be, que el verbo to be significa ser o estar, entonces el pasado sería fui o estuve, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que tenemos como en presente, um, en is, en pasado sería was, o lo que en presente es are, en pasado sería where. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Y lo utilizamos con estos pronombres de por acá. Por ejemplo, si yo tengo we, you, and they, voy a utilizar where, we're not. O si tengo I, she, he, or it, voy a utilizar was, or was not. Estuvimos viendo también un poquito de las affirmative sentences, ¿verdad? Que ustedes hicieron un asombroso trabajo haciendo oraciones afirmativas, ¿verdad? Y también las convertimos a pasado súper bien. Con esto nos quedamos el día de ayer, ¿verdad? Que estábamos viendo, por ejemplo, I was not tired this morning. Y estuvimos viendo estos ejemplos de por acá. Y nos quedamos justo aquí. En negative contractions. ¿Cómo contractar el was y el where cuando estamos en pasado? A ver qué me dicen acá por el chat. Quiero ver qué me dicen. Bueno, pero mientras tanto. Oh, aquí está. A ver, a ver. ¿Qué me dicen por acá? Cha, 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 cha. Oh, no worries, Ronnie. No hay problema, Ronnie Ábalos. It's okay. Lo que yo le recomendaría es que si quiere, bueno, lo importante es que termine la plataforma, ¿verdad? Y ya si quiere, pues puede descansar el día de hoy y ve el video en YouTube, ¿verdad? De eso siempre. Voy a volverles a mandar como la lista de reproducción. Por cualquier cosa, ahí están viendo los videos. Pero de ahí no hay problema. Gracias, ya sabe. Ok, seguimos. Wasn't and weren't. ¿Cómo hacemos estas negative contractions? Por ejemplo, si yo tengo una oración en negativa, la situación es de que nosotros podemos contraerla. Sabemos que las contracciones son utilizadas cuando estamos hablando en inglés hablado o estamos hablando así de manera informal, ¿verdad? No las vamos a utilizar, pues, todo el tiempo en un libro, pero sí se pueden utilizar y por eso las tenemos que conocer. Ok, súper. Entonces, aquí tenemos oraciones que están en su manera formal, sin contracción y en su manera ahí con contracción. Por ejemplo, tenemos, I was not tired this morning. Pasa a ser, I wasn't tired this morning. ¿Vemos la diferencia? Las dos son negativas, no cambia absolutamente nada, solo que están contraídas. Lo podemos utilizar bastantes veces. Y imagínense, vemos aquí, I wasn't tired this morning. No veo el not, pero sí está siendo una oración negativa. Por ejemplo, You weren't crazy. Tú no estabas loco. No veo el no, pero está contraído acá. Ahí está. Como ayer hicimos estas oraciones así en negativo, así que creo que no consideraría como que las volvamos a hacer porque pues esto ya es como un nada más como un plus, así, nada más. Pero ahora sí, lo que yo quiero que hagamos ya esto es para ver qué tal estamos con, ¿Cómo se llama? Con el verbo to be. Aquí tenemos unas oraciones con el verbo to be en presente. Pero, ay, 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 por un momento pensé que me había quedado congelada, guys, por un momento, pero estoy bien. Ok, como les venía diciendo, tenemos las oraciones acá en presente y lo que vamos a hacer es dejarla en pasado. Ustedes me van a ayudar a hacer esto. Por ejemplo, yo tengo acá, I am late for school y yo la paso a pasado diciendo, I was late for school. Podemos ver eso, ¿verdad? Ahora ustedes me van a ayudar en the second one. He is sent seventeen. ¿Qué debería utilizar acá, guys? Ustedes me van a ayudar. Primero busco volunteers, después elijo. Where? ¿Sería he weren't? Where is that? Where is that? Seventeen. ¿Sería he weren't seventeen o he wasn't seventeen? Permítame ahorita le vamos a solucionar. Eso, porque a mí ya se me olvidó. He was. He was, porque para we, you y they se utiliza where. Eso, sería he was or he wasn't, porque aquí tenemos una negativa. He was. He wasn't. Eso, no, aquí hicimos un trabajo en equipo. He was, déjenme ver, uy, he wasn't. Seventeen, no, si aquí, cosa seria. Perfecto. Seguimos con number three, the students aren't at school. Para eso se la voy a preguntar a Juan Linares. Juan, ¿qué opina usted? ¿Qué piensa? ¿Qué debería cambiarle? The students aren't at home. ¿Así? 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 Yes, students, yes, Jorge, excelente, the students, yo estaba diciendo the students aren't at home, pero sería the students aren't at school, excelente Juan, muy bien, y de hecho sé que como que no da mucha buena espina este apóstrofe, pero es el único apóstrofe que puedo colocar acá en mi computador, así que tengo ese problemita, pero de ahí todo bien. ¡Seguimos! Para esto me va a ayudar René Magaña, Lisa is a teacher, ¿qué deberíamos cambiar acá? ¿René nos ayuda? René is thinking right now. Lisa is wasn't teacher. ¿Sería wasn't o was? Wasn't. Mira bien la oración y pensemos si sería en negativo o en afirmativo. Oh no, que sería was. Eso. Lisa was a teacher, excelente René, muy bien, es que creo que venimos como que nos confundimos porque las anteriores fueron en negativo, así que that's totally fine. Vamos a ver, después tenemos a Azucena. Cha 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 cha. Azucena, Sam is sick. Sam está enfermo. ¿Cómo pondríamos eso en pasado? Sam is sick. Sam was sick. Eso, muy bien. Sam was sick. Perfecto. Excelente. Es que aquí habemos, pero calidad. Aquí le vamos a poner un reto, a ver, a ver, Xochitl, are you available? ¿Está disponible para hacer nuestro super reto? Yes, miss. Excelente. Vamos a ver number six. My friend isn't in Japan. Man, ¿cómo quedaría? Where. Sería my friend weren't or my friend wasn't. Weren't. Sería. ¿Le gustaría ella hacer el double check? ¿Respuesta definitiva? Los voy a hacer dudar. Porque estoy hablando como de mi amigo, ¿verdad? Mi amigo. ¿Qué dicen? ¿Es he? Ajá, sería he. He. O she. Oh my goodness. Was. ¿Sería was? He. He was. He was. Ay, es que yo sabía que solo necesitaba un empujoncito. Ahí está, sí. My friend wasn't in Japan. Muy bien, Xochitl. El comodín. El comodín. No, Xochitl se puso ahí a pensar bien. Porque sí, la verdad es que está difícil, yo sé. Está difícil más cuando dice my friend. Porque yo pensaría que también puede ser my friends, mis amigos, ¿verdad? O ella, she. Podría. Sí. Pero ahí la respuesta definitiva era he. Puede ser, porque también yo puedo decir my friend. Ajá, she or he. Pero uno se confunde. It's okay. Pero sí, muy buen trabajo. Y a ver, aquí dice Azucena, que usa el comodín del público. Ahí está Azucena. Muy bien. Seguimos. Es que le puse un reto a Xochitl. Yo sabía que le ponía ahí una un poquito así difícil. Vamos a ver. Vamos a escuchar a Delia. Para esta, the number seven. Delia, she's happy. ¿Cree usted que nos puede ayudar? O, bueno, a veces está ocupadita, pero si puede ayudarnos, sube. Si no, it's fine. It's okay. We understand. Nosotros entendemos. En el caso, mientras Delia, tal vez ahí se nos conecta, ¿estaría dispuesta Stephanie? ¿Estaría disponible Stephanie? Yes. Excelente, Stephanie. A usted le asignaríamos number seven. She is happy. Sería, she was happy. She was happy. Excelente. Muy bien. A ver, a ver. Creo que sí, ahí está. She was happy. Muy bien. And the last one. Aquí sí vuelvo a necesitar. Volunteers. My parents aren't at home. Esta es una tricky one. También. Where me? Exactamente. Muy bien. Aquí, y estas creo que son como de las difíciles, porque my parents, también puedo decir my parent. Sí, también, uno de mis padres, ¿verdad? Pero en este caso sería weren't. Así como lo dijo Sochi. Weren't. Mis padres. Ajá, mis padres. Como son dos. We. We weren't. They weren't. Como son mis padres. Ah, no. They. Ajá. Lo podríamos sustituir por they. They weren't at home. Así que queda excelente con they weren't. Y. They. ¿Y cuál sería la otra, Tisha, que lo podemos sustituir? Dice. Oh, solo con they. Porque my parents. Mis padres. Ellos. Ellos. Correcto. Ajá. Entonces, ahí está. My parents weren't at home. Increíble, chicos. Miren qué rápido lo completamos. Ahora sí. Continuamos. A ver, a ver. Voy a darle aquí. Limpiar. A ver, a ver. Ahí estoy. Creo que me quedé. Me quedé congelado un ratito. Espero que ya. Sí, ¿verdad? What about now? ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Yes, miss. Yes, teacher. Thank you, guys. Gracias. A ver, a ver. Es que por acá no quieren que hagamos la siguiente actividad. ¿Será eso? Aquí comenzamos. Miren. Vamos a estar haciendo preguntas. La situación acá es que me gustaría que dependiendo de la imagen. Aquí tenemos la imagen. Tenemos una pregunta. Lo que quiero que hagamos es que veamos la imagen. Veamos la pregunta y podemos tratar de pensar qué fue lo que sucedió. What happened here? Entonces, ustedes pueden utilizar una de las opciones, lo que ustedes piensan que sucedió, o pueden crear nuevas opciones. ¿Qué es la pregunta? What did she do this morning? ¿Qué hizo ella esta mañana? Vemos la imagen y vemos una chica como cansada, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes qué sucedió? Sí, ya derrotada de la vida, tan temprano, dice. ¿Qué piensan? She ran 10 kilómetros. Por acá dicen eso. She ran 10 kilómetros. ¿Qué piensan los demás? Esa es. Piensan que esa es. Corrió 10 kilómetros. Estreberto dice que le está fallando el internet. Yo creo que el mío también está fallando, Estreberto. Iguales estamos. Pero sí, veo que me dicen. She ran 10 kilómetros. What about the others? What do you think, guys? ¿Será que solamente corrió 10 kilómetros? She did exercise for two hours. Maybe, tal vez, también. Queda muy bien. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan los demás? En esta no hay respuestas incorrectas, la verdad. Si les soy sincera. No hay respuestas incorrectas porque la idea es que nos comencemos a plantear una idea. En la cabeza de what happened here. Así que podemos utilizar estas. Podemos crear new ones como ustedes quieran. Pero la idea es pensar fuera de la caja. Think out of the box. Pensar fuera de la caja. También puede ser she did aerobics. Muy bien, posiblemente she did aerobics. Imagínense, es que si yo hiciera todo esto, sí, estuviera igual que ella. También, imagínense, yo me pongo, la veo a ella y pienso. Ah, maybe she woke up early this morning. Ella se despertó temprano esta mañana y solo se quedó dormida. Yo haría eso. ¿Qué piensan los demás, guys? Aquí estoy esperando, por ejemplo, a Stephanie, a René, a Delia, a Susana, a Estreberto. Bueno, Estreberto tiene problemas ahí con su internet. Pero, ¿qué es lo demás? Quiero saber qué piensan. Vamos, ¿me lo pueden decir por acá o por el chat? Sí, muy bien, René. ¿Es válido, es válido? Y de hecho, creo que René llegó como a lo que necesitábamos llegar. Porque la situación es, es cierto, las cuatro respuestas, esas pudieron haber sido las correctas, ¿verdad? Y eso está bien. Pero la situación acá es la pregunta. No siempre nos van a hacer preguntas de yes or no. Nunca, bueno, en muchos casos no siempre vamos a poder decir yes, I did, no, I didn't, yes, he did, no, he didn't. Porque vamos a necesitar dar specific information. Como en este caso. Y ahí tenemos las opciones. Varios de ustedes me dijeron, es que las cuatro están correctas, ¿verdad? Maybe she ran 10 kilometers. Maybe she did aerobics. Pero la idea es, give specific information. Por eso es que ahí está la pregunta. Tenemos que tratar de pensar en specific information. Porque de eso se trata la clase del día de hoy. A ver, a ver. They left her panty una vez. Míralo. Creo que aquí hay. Oh. Oh, la dejaron, la dejaron plantada. Oh, ya entendí, la dejaron. Quiso decir, oh, la dejaron. Oh, pobrecita. La dejaron plantada en el 14 de febrero, me dicen acá. Pobrecita. Posiblemente, posiblemente. Pero sí, la idea es, that specific information. No siempre vamos a decir, yes, she did, no, she didn't. En este caso, pues tenemos cuatro opciones que podemos utilizar. Pero nos estamos imaginando información en nuestra cabeza. Ahora sí, ya con esto, ya con esto puesto sobre la mesa, Vamos a la siguiente slide. Aquí. What did they do last night? ¿Qué hicieron la noche anterior? Aquí tenemos opciones. Of course. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Los ven a ellos? ¿Qué piensan que pasó? Aquí sí necesito ya que respondamos según lo que pensamos. It's fine. It's fine. No hay respuestas incorrectas. They drink wind in the champagne. Yes, muy bien, Rodney Barroquín. Porque, por ejemplo, vemos que ellos están holding a glass with champagne. Pero, DJ, pero esa palabra sería drank o drink. Drank. ¿Por qué? Porque está en pasado. Muy buena pregunta. Sí, está en pasado. Por ejemplo, nosotros en presente decimos drink, ¿verdad? Pero en pasado decimos drank. Ah, también. New vocabulary. Ask me. Pregúntenme. Por ejemplo, yo les podría decir, en lo que ustedes piensan. Les podría decir wine, ya lo conocemos, que podría ser vino, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos están ahí sosteniendo? Bueno, no sé exactamente podría ser vino o podría ser champaña. Either way, it's correct. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, enjoy it. Ellos disfrutaron la noche. Esta, toast. ¿Qué es un toast? No, no me vayan a decir tostado. Una tostada. No. Ronnie se me adelantó. Sí. Eso es, DJ. No, no es tostada. Imagínense, ellos hicieron tostadas con sus amigos. No, no quedaría. Toast no es tostada, es un brindis. Toast es un brindis. Ahí lo tenemos. Ellos brindaron con los amigos, ¿verdad? Eso, muy bien. They toast with their friends. Ahora, cuando ustedes quieran decir toast. Sí, toast. Ahora, cuando ustedes quieren decir en un toast con T. Toast. Toast. Eso, muy bien. Cuando ustedes quieren decir, por ejemplo, salud en medio de un brindis, en inglés no se dice salud. Se dice cheers. Cheers. Todos ahí tratan de hacer el brindis y ya dicen cheers. De esa manera. Entonces. ¿Cómo se escribe, DJ? Oh, mire que según yo tengo entendido, es así. Mire, pero maybe I'm wrong. Porque no, no recuerdo. Pero que yo sepa es así. Es que para practicar. Cuando se dé la ocasión, va. Cuando se dé la ocasión, exactamente. Cualquiera ahí, cualquier cita, cualquier appointment, cualquier reunión. Ya ustedes dicen, ¿sabían que brindis? En inglés se dice toast. ¿Ah, sí? Así que sí. Ya double check about cheers. Y sí, así está correcto. Cheers. ¿La otra cómo sería, DJ? ¿La que iba a escribir? Esta. Cheers. Aquí está. No, pero. Ajá. Cheers. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Aquí? ¿Lo ve? ¿A dónde? Ah, ok. ¿Eso significa? Salud. Salud. Ok. Gracias, teacher. Ya sabe. Para eso estamos. You're welcome. Eso, you're very welcome. Ahora, ¿qué pensamos, chicos? De aquí ya nadie me dijo nada más. ¿Qué piensan? What do you think? What happened here? ¿Qué hicieron ellos last night? Delia la puse en mute porque creo que tiene unos sonidos muy fuertes ahorita y pues muchas personas cuando en mi caso yo tengo audífonos y pues molesta un poquito. Pero, eh, si lo puede escribir acá por el chat va a ser más que bienvenido. ¿Ok? Entonces, siguiendo, estoy segura que Delia quería ahí comentar algo con nosotros. La uno dice Delia, teacher. La uno. Ah. The one. The one. The number one. The number one. They went to a party last night. Oh, así es. The number, the number, items, the one. ¿Cómo sería? The number one, sí. ¿Cómo? No, se trabajó en internet. ¿Cómo, cómo es? Creo que sí. The number one. Ok, the number. Exactamente. Ay, creo que yo fui la que se quedó frozen. Ay, 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 no puede ser. This can't be. ¿Será que me escucha? ¿Sí se me escucha? Sí, ya la vemos. Mimi, se la escucha. Ah, vaya. Pensé que me había quedado frozen por un momento, porque la verdad es que no los alcanzo a ver. Así que. Ahorita sí está negro. Sí, yo también veo negro. Creo que, ¿qué soy yo? Creo que es mi conexión. Ahí sí. Sí, creo que la conexión suya, porque decía que se había comenzado a compartir pantalla. Sí, creo que sí, tengo, tengo ese problema ahorita. Pero mientras tanto, entonces vamos a seguir platicando sobre esto. Ya estuvimos viendo de que ellos pudieron haber ido a una fiesta la noche anterior, ellos ahí hicieron un toast, ¿verdad? Y bebieron vino, pero ¿qué más piensan que pasó? Posiblemente ellos son friends, piensan que tal vez ellos fueron a una birthday party. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan, guys? Happy New Year. Me gusta. Un Happy New Year. Hicieron una celebration for Happy New Year, ¿verdad? Muy buena opción. ¿Qué más opinan, chicos? ¿Qué opinan, chicos? A ver, a ver. Birthday, birthday party. Un birthday party, excelente. Muy bien, sí. They went to a birthday party. Excelente. What of the others? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué otra fiesta se pudo haber hecho acá? ¿Qué otra festividad? ¿Qué otra fiesta se pudo haber hecho acá? No, nada, mis. Ay, ay, ay. ¿Qué tal vez? Tal vez. Puede ser alguna celebrate de Happy, no, de Birla, ¿cómo se dice? Birla. Eso. En ese caso sería un birthday celebration, ¿verdad? Birthday. Birthday celebration. Exactamente, muy bien. ¿Qué hay de tal vez una Halloween party? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que sí o no? No sé qué opinan. ¿Sería posible? Sí. ¿O será que hoy sí ya me quedé congelada? Ay, lo único que me faltaba. Ay, 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 ay. Sí, ya no, ya no hay respuesta. Oh, what's going on here? Vamos, come on. Vamos, come on. Ay, 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 ay Ah, no puede ser. Ah, no puede ser.